Y vámonos con el resumen del semanario Primera Plana, y es que ella circula en su tienda de conveniencia y nuestro compañero, el director editorial de este semanario, nos tiene preparados este resumen. Adelante. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de Primera Mano. Conmueve a la comunidad sonorense el cobarde asesinato del periodista Ricardo López en Guaymas. El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores exige el esclarecimiento inmediato del crimen y la captura de sus autores materiales e intelectuales. Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich, así como el gobernador electo Alfonso Durazo y hasta el presidente López Obrador, mandaron mensajes lamentando el asesinato del director de Info Guaymas. Y en más de este caso, reporteros están convocando una marcha por la paz el próximo lunes 26 de julio a las 9 de la mañana. En otros temas, largas filas se observaron esta mañana por fuera del centro de vacunación del CUM. Hoy comienzan a aplicar las vacunas a la población de 30 a 39 años. Un total de 26 personas de entre 1 y 86 años de edad en seis municipios de Sonora se han detectado con las cuatro variantes de COVID-19 que circulan en el estado. La Profeco está informando que en Hermosillo se venden las tortillas de maíz más caras de México. Llegó a costar hasta 27 pesos. Y como cada semana circula el semanario Primera Plana, que en su portada destaca, denuncian obras de drenaje en Quinoviejo, las cuales son inoperantes y riesgosas. Ahí invirtieron 60 millones de pesos sin estudio de impacto ambiental ni aval social. En la historia de la nueva generación empresarial, una interesante entrevista con Ivonne Elena Quintero Molina, la responsable del turitren en Hermosillo, que desde el pasado fin de semana comenzó con recorridos turísticos por el Boulevard Hidalgo. Colectivos de búsqueda en Sonora están bajo amenaza. Una plática con Cecilia Flores y Cecilia Delgado, quienes revelan estas llamadas intimidatorias que sospechan vienen del crimen organizado. Además, un artículo interesante alrededor de la Guardia Nacional de AMLO que camina a la militarización. Otro texto sobre los aires de libertad que se respiran en Cuba y también la actividad en Tokio 2020. Y ya sabe todo este contenido, lo puede consultar en nuestra página web en primeraplanadigital.com.mx. También puede adquirir la versión impresa en las tiendas Oxxo y en nuestras instalaciones de primera plana. También síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Yo soy Río Gutiérrez, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.